Música ¿Qué tal familia cósmica? Bienvenidos de nuevo a este canal, yo soy Ferfer Miranda y espero que estén teniendo un excelente día El día de hoy voy a compartir con ustedes un video que me han estado pidiendo mucho por Instagram Cómo edito mis fotos desde mi celular, tomadas desde mi celular Y el día de hoy vamos a ver 3 aplicaciones que son las que uso a diario Y por más que tengo como 20 aplicaciones para editar fotos, estas 3 son las que termino usando todos los días Y estas 3 aplicaciones son Lightroom, Visco y Snow Estas 3 aplicaciones son gratuitas pero también tienen funciones extras si es que pagas una cantidad Pero para las funciones que vamos a ver el día de hoy no necesitas pagar nada, es totalmente gratuito Así que descarga estas 3 aplicaciones para empezar este tutorial Y antes de empezar a ver lo que son las 3 aplicaciones les voy a decir más o menos que es lo que vamos a hacer en cada una de ellas En lo que es la aplicación de Lightroom vamos a editar lo que es brillos, sombras, colores, detalles Y todo lo que tiene que ver con la parte técnica de la fotografía y el estilo que queremos capturar Para mí Lightroom es la aplicación más fregona que hay para editar fotos en este momento De las aplicaciones que son gratuitas y que son para el celular Normalmente las fotografías que yo hago de manera profesional las edito desde mi computadora en Lightroom y en Photoshop Y estas aplicaciones que son para computadora tienen un costo un tanto elevado Pero la aplicación de Lightroom en el celular es totalmente gratuita Lo que más me gusta de esta aplicación de Lightroom es que es súper flexible Y puedes controlar totalmente los colores, el brillo, contraste, detalles, entre otras cosas Así que como base esa es la aplicación que vamos a empezar a usar La segunda aplicación es Visco y en esta aplicación le vamos a aplicar lo que es granito Un porcentaje muy pequeño de un filtro y un poquito de detalle Después en la aplicación de Snow que es la tercera y última aplicación que vamos a ver el día de hoy Le vamos a poner este texto que sale en los subtítulos de las películas o en los memes En la parte de abajo es un texto amarillo Y eso le da como un estilo muy noventero y hace que la fotografía resalte entre las demás Hay otras aplicaciones que muy probablemente te sirvan a ti de mejor manera Que le puedas poner más efectos como PixArt o como cualquier otra aplicación que puedas usar Si quieres conocer otras aplicaciones que uso de vez en cuando pero no necesariamente a diario Te voy a dejar aquí una tarjetita de información para que vayas a ver ese tutorial Donde explico como ponerle efectos, luces y algunas texturas que le dan este efecto noventero Pero en esta ocasión vamos a ver las aplicaciones que yo uso a diario Y les voy a explicar cuál es el proceso de cada función para que ustedes logren el estilo que ustedes quieran para sus fotografías Muy bien, entonces vámonos con la primera aplicación que se llama Lightroom El día de ayer salí con Pamela para tomarle unas fotos con mi celular Ella la publicó en su página de Instagram el día de ayer, váyanla a ver En la descripción del video les voy a dejar lo que es el link del Instagram de Pamela Para que vayan a ver la fotografía, aunque ahorita se las voy a mostrar Así que vamos a abrir la primera fotografía Aquí como pueden ver te da la opción para escoger la fotografía que quieres introducir Le vamos a hacer clic donde está la fotografía Y aquí lo primero que yo hago es cropear la fotografía De manera que si la voy a poner en mi perfil pues le voy a dar un cierto tamaño Si la voy a poner en mis historias también puedo elegir cuál es el tamaño adecuado para esta fotografía En este caso esta fotografía es para Instagram así que le vamos a dar un tamaño de 5x4 Y en la parte izquierda inferior hay un icono con unos números que dice 3x4 Yo le voy a hacer clic ahí y le voy a dar la indicación del tamaño que quiero que es 4x5 Aquí en la parte de abajo hay unos puntitos con un 0 para ajustar tu foto y que quede mucho más alineada Yo voy a alinear aquí lo que es la escalera de la parte de en medio Más o menos para que tenga sentido lo que es nuestra alineación Ya que hay tubos para todas partes y queremos que se vea derecha la foto en esta ocasión Le voy a poner la palomita para decirle que ok ese es el tamaño que quiero Después de aquí nos vamos a ir a donde dice light o luz Entonces yo le voy a hacer clic aquí y me viene una serie de opciones La primera opción es exposición, después tenemos contraste, tenemos highlights o luces Luces altas, tenemos sombras, tenemos blancos y tenemos negros En la parte de la derecha hay una palabra que dice curva Y ahorita vamos a meternos ahí pero primero vamos arreglando lo que es exposición, contraste, sombras y todo lo que está aquí Entonces para empezar creo que mi teléfono alcanzó a detectar muy bien lo que es la temperatura de ese día Y también la luz nos las mostró muy bien Pero como pueden ver se ve un poquito flat la fotografía, se ve muy plana, le hace falta contraste, le hace falta color, le hace falta un poquito de brillo Entonces aquí lo que vamos a hacer es en exposición yo le voy a dar nomás un poquito de brillo Y aquí le hace falta todavía más contraste Entonces dependiendo de la fotografía yo a veces le pongo contraste o le quito contraste Yo en este caso le voy a quitar contraste y ahorita van a saber por qué hago eso Pero básicamente lo que hace aquí es que me hace la fotografía un poquito todavía más plana ¿Por qué? Porque cuando nos vayamos a las curvas que ahorita les voy a decir cómo se usan Voy a tener más flexibilidad a la hora que quiera controlar las sombras y a la hora que quiera controlar el brillo Entonces aquí en highlight a mí lo que me gusta hacer es bajarle los highlights Se empiezan a ver menos brillosas las nubes y alcanzamos a ver un poquito más de detalle del cielo Después en shadow o sombras a mí lo que me gusta hacer es subirle las sombras Para que de esa manera podamos ver más detalles en lo que es su pantalón, sus accesorios, su chamarra y principalmente en su cara Entonces si yo le doy muchas sombras se va a ver muy raro, se va a ver muy feo Si yo lo paso hasta la izquierda se ve bien ¿Por qué? Porque ahora las sombras están más acentuadas Pero eso lo vamos a hacer en curvas también Así que para mí lo más importante de la función de shadows o sombras Es poder detectar más detalles de accesorios, de cara, de cabello, de la ropa Ahora en los blancos o whites a mí me gusta también subirlo un tanto Y en los negros o blacks a mí me gusta bajarlo un poquito también Nomás para acentuar un poquito lo que son los negros Al principio pueden decir como que pues casi no hemos notado un cambio o se ve peor Pero todo lo que acabo de hacer ahorita es para que cuando nos vayamos a las curvas Donde yo puedo afectar de una manera más específica lo que son sombras y brillos Esas opciones que acabo de hacer ahorita me van a permitir más flexibilidad para eso Ahora vamos a hacerle clic aquí donde dice curvas Y nos viene esta gráfica donde viene una línea plana Y al principio puedes decir no le entiendo que es lo que está pasando aquí Y les voy a explicar de una manera muy sencilla Pero si no me entienden pueden ir ahorita a YouTube Y ponerle que son curvas Ver un tutorial sobre eso y regresar aquí al canal Entonces aquí si se fijan hay dos puntitos Uno en la parte izquierda inferior Uno en la parte superior derecha El puntito abajo básicamente controla lo que son las sombras El puntito arriba controla lo que es el brillo Uno puede agregar más puntos Y la gráfica más común entre editores Básicamente es hacer como una S de esta manera Entonces como pueden ver automáticamente si tú haces una S Ya estás afectando lo que es el contraste Y ya estás afectando lo que es el brillo Pero vamos a explicar primero para qué funcionan estas curvas Y por qué es importante saber utilizar estas curvas Muy bien entonces a mí lo que me gusta hacer Y aquí pueden ver si yo le pongo una curva en esta parte de aquí Si yo bajo el puntito estoy afectando las curvas Pero también se está afectando la luz Y es por eso que es bueno poner un puntito aquí Un puntito en medio y un puntito en la parte de arriba De esa manera yo puedo afectar solo las curvas Y el brillo me lo está respetando Porque el puntito que está aquí se está manteniendo en su lugar Si quieres que las sombras se hagan un poquito más oscuras Entonces este puntito de aquí lo vamos a bajar Hasta donde cada quien sienta que se ve mejor Y esto es lo que le va a dar un contraste Pero generalmente cuando tú pones el contraste Así como en general Te afecta lo que son las sombras Te afecta lo que son el brillo medio Y te afecta lo que es el brillo alto Y a veces no puedes controlar muy bien esa función Así que por medio de las curvas Como en esta ocasión Estamos haciendo las sombras más oscuras Pero no estamos afectando el brillo Entonces ahora en la parte del puntito de en medio A mí lo que me gusta Y lo que me fijo Lo que estoy tratando de ajustar Básicamente es la luz en las caras Este puntito de en medio Aunque afecta otras cosas de la fotografía Principalmente nos va a ayudar a que la cara Brille un poquito más Resalten un poquito más los colores Y que se aclara la expresión facial En el tercer puntito lo que vamos a hacer es Si queremos que la foto brille un poquito más Que tenga un poquito más de iluminación Pero solo en las partes luminosas Pues lo vamos a levantar Hasta donde nosotros decidamos Muy bien Otra parte importante de esta curva Es el puntito que está hasta abajo A la izquierda Nos va a ayudar a deslavar Lo que son los tonos oscuros Y a qué me refiero con deslavar Así tal y como lo escuchas Si tú agarras un pantalón súper negro y oscuro Y lo lavas por mucho tiempo ¿Qué es lo que hace? Hace que el negro esté menos denso Que se vea como un negro deslavado Y generalmente en fotografías Que tú ves en revistas O fotografías físicas Nunca vas a ver el negro totalmente negro Se va a ver un poquito deslavado Y aquí levantando este puntito hacia arriba Nos va a dar ese efecto Ustedes pueden ahorita ver En los negros Cómo afecta Y se ve como un negro deslavado O como una fotografía Que ya tiene un poco de tiempo Igual vamos a hacer lo mismo Con el puntito que está En la parte de arriba Hasta la derecha Y lo vamos a bajar un poquito Y básicamente lo que estamos haciendo aquí Es vamos a deslavar el blanco Si ustedes se fijan en revistas No hay un blanco totalmente blanco Es un blanco deslavado Y ese efecto generalmente Se provoca por el tipo de papel O por el tipo de fotografía Entonces la curva ya la tenemos lista Y le vamos a poner en done O seguir adelante Muy bien Ahora nos vamos a pasar A la función donde dice color Y también tenemos una serie de opciones Tenemos la opción de temperatura Tenemos la opción de tinta Tenemos la opción de qué tan vibrante Queremos los colores Y tenemos la opción De qué tan saturados Queremos los colores En la parte de arriba Dentro de estas opciones Tienes también la opción Al lado izquierdo Donde dice B en W Que es si lo quieres pasar A blanco y negro Y en la parte de derecha Tenemos una función que dice mix Y hay un círculo Con una serie de colores Este mix nos va a ayudar A controlar exactamente Cuáles son los colores Que queremos modificar Y si les queremos dar brillo O oscuridad A un color en específico Y primero vamos a ver Lo que es la temperatura Muchas veces cuando uno toma fotos A veces la cámara dice Estamos en un ambiente muy frío Así que le voy a poner más calidez Toma la fotografía Y a veces el teléfono No le atina a la temperatura A veces la fotografía Sale más cálida de lo que queremos O a veces sale más fría De lo que queremos En este caso Mi celular tomó la foto Con una temperatura Muy atinada Así que no tengo la necesidad De moverle tanto A la temperatura Pero les voy a mostrar aquí De qué manera Afecta la temperatura Si estuviera muy frío Entonces le tengo que dar Más calidez Si estuviera la foto muy cálida Entonces le tengo que dar Una temperatura más fría En este caso Lo voy a dejar en medio Porque como les digo Mi teléfono calculó muy bien La temperatura En la parte de abajo Tengo lo que es la tinta Aquí también lo que el teléfono hace A veces es soltar la fotografía Y a veces viene con una tinta Mucho más magenta O mucho más verde O también puedes utilizar Lo que es la tinta Para darle un estilo Muy particular Por ejemplo Antes cuando tomabas Fotografías Con un rollo De la marca Fuji Y tú imprimías Las fotografías O las mandabas a revelar El rollo Fuji Venía con una tinta Más verde Y el rollo de Kodak Venía con una tinta Más cálida Con una temperatura Más cálida también Entonces en este caso Tú puedes jugar Poniéndole un poquito De tinta más verde Para darle un look Más retro Y en este caso También el celular Fue muy atinado Con la saturación Del color Así que no tengo La necesidad De ponerle saturación A esta fotografía Y generalmente Nunca le pongo Saturación A mis fotografías Lo que sí hago a veces Es que en la parte Donde hice Vibrance O el color vibrante Sí me gusta subirlo Un poquito Para que resalte Entre las fotografías De Instagram Ya que hay muchas fotografías En Instagram Y a veces Los tonos más saturados Son los que llaman la atención Pero hay que tener cuidado Porque a veces Si le subes mucho La saturación Se puede ver Tu fotografía Pues con Con menos calidad Se puede ver Menos profesional Pero ya es cuestión De gustos también Ok muy bien Entonces ya aquí Pusimos la temperatura La saturación Que queríamos Y nos vamos a ir A la parte donde dice Mix Entonces aquí en Mix Vámonos al tono azul Para que puedan ver De qué se trata Cada función Y aquí tenemos Tres opciones Tenemos Hue Saturación Y iluminación Entonces Vamos a empezar Por saturación Porque es lo que Todo el mundo conocemos Fíjense en lo que son Los colores azules Del cielo Si yo les subo La saturación Pueden ver Como el azul Se vuelve súper fuerte Obviamente A veces no se ve Tan bien Cuando saturas Mucho un color Entonces hay que tener Cuidado con eso Muy bien El Hue Cambia lo que es La tonalidad Del azul Como pueden ver Aquí en el Hue Tiene un color Como azul Aqua Del lado izquierdo Y del lado derecho Tiene un color morado Si yo muevo esta función Pongan atención En lo que es el cielo Si yo lo muevo Para la izquierda Se hace como un azul Aqua Si yo lo muevo Si yo lo muevo Hasta la derecha Se hace un morado Casi rosa Entonces Ese cielo Se ve locochón Tú puedes experimentar Con esto No hay una regla De cómo tienes que hacer Las cosas Tú puedes experimentar Pero poco a poco Vas a ir encontrando Que los cambios sutiles Son los mejores cambios Les voy a decir Cómo utilizo yo Mis colores Para llegar a una armonía Entre ellos Y generalmente En el color rojo A mí me gusta Saturar los rojos Para que los detalles Que tengan cosas rojas O los labios Resalten en mis fotografías En el naranja Me fijo mucho Cómo afecta Lo que es la piel Entonces En saturación Puede ser Dependiendo de la foto Le puedo poner O más saturación O quitar saturación Dependiendo de De cómo mi celular Tomó la fotografía Y en lo que es La función del hue A veces En las fotografías Una piel puede salir Muy roja O puede salir muy verde Entonces En la opción Del color naranja En lo que es el hue A mí me gusta balancear Dependiendo de Cómo son los tonos De la cara Y a veces salen Muy rojos En mis fotos Así que tengo que Moverlo un poco Hacia el verde Para que se vea Un poquito más Natural Lo que es la cara En este caso Lo voy a dejar Como en 10 Si le picamos En la fotografía Podemos ver El cambio De cómo Era el antes Y el después Igual aquí En lo que es Luminance O iluminación De este color naranja Tú puedes notar En la cara Si le quieres dar Más iluminación Y que se vean Más blancos Los colores de la cara Lo puedes hacer Hacia la derecha Le puedes dar más luz O si en alguna fotografía Sientes que la luz Está muy fuerte En la cara También le puedes quitar Iluminación Y te va a dar Un tono muy suave En este caso Está bien Así tal y como está Ahora nos vamos A ir al amarillo Y generalmente Yo en el amarillo Le quito la saturación Casi un 100% Porque a veces Se ven más curadas Las fotos En mi caso Cuando le quito Los amarillos En esta fotografía En especial Si pueden ver Los tubos Que están alrededor De Pamela Están muy curadas Y el amarillo Está muy suave Entonces le voy a dejar La saturación Tal y como está Aquí pudiera jugar Con el Hue Para darle un color Más naranja Y que no esté tan amarillo Aunque a veces Ese amarillo Está padre también Pero ahorita Lo vamos a poner Un poquito naranja Lo voy a poner En menos 17 Lo que es el Hue Y en la iluminación Lo vamos a dejar Tal y como está En el verde Aquí porque ella Tiene una chamarra Que tiene verde Le voy a subir La saturación Le voy a subir Lo que es La iluminación Para que el reflejo De la luz Que está En su chamarra También agarre Un poquito más De presencia En el Hue Ese color Está bien Tal y como está Nos vamos a ir Al azul Yo generalmente Me gusta poner La saturación En lo que es el azul No tanta Pero si un tanto Y el cielo Me gusta dejarlo Tal y como es Antes lo usaba Un poquito más Azul agua Pero poco a poco Me fui enamorando Otra vez del azul Tal y como es Y en este caso También lo que es Iluminación Muchas veces Como el sol Está muy brillante A mí me gusta Quitarle lo que es Iluminación En el azul Entonces Agarra también Un poquito más De detalle En lo que es el cielo Y así pues Hacerlo con todos los colores Ya lo que es El morado O el rosa Ya no le muevo nada Así tal y como está Me gusta Ahora nos vamos a ir A donde dice Efectos En la parte de efectos Tienes textura Tienes claridad Tienes de haze Tienes vignette Y generalmente Yo las funciones que uso Es claridad De haze Y vignette Entonces les voy a explicar Cada una de ellas Y que es más o menos Lo que yo uso Para darle Un estilo Muy particular Entonces En textura Yo sinceramente Nunca uso textura Porque siento que Le baja un poquito La calidad a la foto Pero claridad Si le damos Para la izquierda Lo que hace Es que te da Este efecto Como de sueño Así medio borrosito Si lo pasas Hasta la derecha Te da este efecto Como de crudo Y este efecto De claridad Es muy bueno Cuando estás haciendo Como fotos panorámicas Ya que a veces Perde un poquito Los detalles De lo que estás tomando Entonces si tú En la claridad Lo pasas para la derecha Puedes rescatar Algunos detalles De esa fotografía En este caso Cuando yo tomo Retratos Fotografías Con modelos O con Pamela A mí me gusta Ponerle un Menos 10 A menos 20 Nomás para crear Esa sensación Como de sueño Y luego De haze Lo que hace es Imagínate que Estás en un lugar Donde hay mucha neblina Y di haze Lo que va a hacer Es remover esa neblina Entonces Los colores Los va a saturar Un poquito Y los contrastes Los va a acentuar Un poquito más A mí me gusta Usar entre 10 Y 15 Dependiendo de la fotografía Dependiendo de la luz Y hace que los colores Estén más presentes Y los detalles De todo lo que hay En la fotografía También toman Más presencia Vignette Básicamente Lo que hace Es que crea Una capa oscura Alrededor Del objetivo principal Para que Nuestra atención Se vea directamente A la modelo O el producto A lo que le estamos tomando Y aquí les voy a mostrar Cómo funciona Si yo le doy Hasta la izquierda Me muestra Un círculo negro Alrededor de mi objetivo Y si lo paso Hasta la derecha Marca como un círculo Blanco Generalmente Este efecto Lo pasamos para la izquierda Para que nuestra mirada Se vaya hacia el medio En donde está la modelo Y las funciones Que están aquí En la parte de abajo De viñete Básicamente Es para controlar Qué tan desvenecido Quieres Esa parte oscura Todo lo que necesitas Para modificar Lo que es el viñete Ahora si nos vamos Más para abajo Van a ver una opción Donde dice Grain O grano Y básicamente Este es el grano Que a veces Sale en las fotografías Físicas Que le dan este efecto Retro Pero en esta ocasión Yo no se lo voy a poner Desde Lightroom Porque no me gusta Tanto el efecto Como lo maneja Lightroom Me gusta más en Visco Entonces lo vamos a dejar En cero Muy bien Ahora nos vamos a ir A detalle O detail Y aquí básicamente Te viene lo que es La función de sharpening O detalle A mí me gusta Ponérselo Hasta los 40 Más o menos Y lo que hace esta función Es que va a resaltar El detalle De todo lo que está En la fotografía Si pasamos a la parte de abajo Hay una función Que dice Noise Reduction O reducción de ruido Si esta función Tú la pasas Hasta la derecha Hace este efecto Como de pintura de acuarela A mí no me gusta Exagerar mucho Con este efecto Porque hace que la fotografía Se vea muy digital Y yo no quiero ese efecto Entonces yo lo voy a poner Alrededor de 10 O de 20 Solo para quitar Artefactos de ruido Que pueda tener La fotografía tomada Desde el celular Muy bien Estas son principalmente Las funciones Que yo uso en Lightroom Y lo único que voy a hacer Es en la parte superior Donde hay una cajita Con una flechita Hacia arriba Le voy a dar click Y voy a salvar Mi fotografía En mi carrete De mi celular Y le voy a asignar Que me exporte La fotografía En el tamaño En el tamaño máximo Se va a tardar Un segundo Porque le movimos A varias funciones Pero ya se exportó Muy bien La mayoría de la edición Que queríamos hacerle A la fotografía Ya se la hicimos Por medio de Lightroom Como pueden ver Es súper flexible Tiene una capacidad Increíble De poder manipular Lo que son los colores Las sombras Los brillos Detalles Y algunos cuantos Efectos Para que técnicamente La foto quede Tal y como tú quieras De esa manera No tienes que depender De todos los filtros Que hay De las diferentes Aplicaciones Que existen Para editar fotografías Y de esa manera Tú puedes darle El estilo Que tú quieras A tu fotografía Ahora sí Vamos a terminar Con las últimas Dos aplicaciones Vamos a darles Un poco de detalle Para mejorar El look Y una vez que lo subamos A nuestro Instagram O a nuestro Facebook O a cualquier otra plataforma Tenga esos detalles extras Que van a hacer Que la gente Le hagan click A tus fotografías Muy bien Ya abrimos Visco Ahora nos vamos a ir Al icono de más Para importar nuestra foto La seleccionamos La importamos Aquí está lista La seleccionamos Y le vamos a dar click En el icono de ajustes Una vez que introducimos La fotografía A mí lo que me gusta hacer aquí Es irme al filtro de C1 Pero le voy a dar Nomás un porcentaje pequeño Para que acentúe Un poquito Lo que es la saturación Y un poquito el contraste Le vamos a dar 2.5 Le damos ok Nos vamos al icono ahora De ajustes Y a mí lo que me gusta Usar aquí en ajustes Es el granito Para mí el granito De Visco Es el que tiene mejor calidad Así que le vamos a dar Un 5 Un 6 Un 7 Dependiendo de la calidad De tu fotografía Tú le puedes dar Entre 4 A 8 Eso va a depender Del gusto Que tú quieras Pero yo generalmente Lo uso entre 5 Y 7 Así que en esta ocasión Le voy a dar un más 6 Le decimos que sí Ahora Otra cosa que me gusta hacer Dentro de Visco Es una vez que ya tiene El granito Le voy a dar más detalle Le voy a poner Charpen Para que los elementos De mi fotografía Junto con el granito Se vean más inmersos Entonces en Charpen Le voy a dar Una cantidad pequeña De 2 Y de esa manera Como pueden ver En lo que es el detalle De las cadenas De su chamarra Y de su cara Podemos Podemos apreciar mucho más Esos detalles Le vamos a poner ok Y eso es lo que yo generalmente Hago después de Lightroom Esos son los únicos detalles Que uso dentro de Visco Le vamos a dar Siguiente O Next Y la voy a salvar En mi carrete de fotografía Ya está salvado Aquí nos dan la indicación Y ahora vamos a pasar A nuestra última aplicación Nuestra última aplicación Se llama Snow Esta aplicación Es súper versátil Tiene bastantes filtros Tiene stickers Tiene un montón de cosas Que pueden hacer Que tu fotografía Sea más interesante Sea más retro Pero yo principalmente Uso esta aplicación Para ponerle Unos subtítulos En la parte de abajo Con unas letras blancas Que le da como este feeling De subtítulos De películas O de memes Y se usan mucho En fotografías Que tienen que ver Con esta vibra De lo-fi Entonces yo lo que voy a hacer Aquí es seleccionar Stickers Le voy a dar Para la derecha Me voy a ir a texto Y aquí en texto Me va a dar Una serie de opciones Si yo le pico En la parte de la izquierda Me da esta opción Con letras amarillas En medio me da otra opción Pero a mi me gusta usar Lo que son las letras amarillas Con un contorno Muy delgadito Negro Si yo le pico aquí En tap to edit text Me da la opción Para yo cambiar el texto Y aquí le vamos a poner Y aquí le vamos a poner Una frasecita ¿Qué le ponemos? Vamos a ponerle El día Contigo Le ponemos Done O donde dice Ok Y como pueden ver En la parte de abajo Salen las letritas Super cool Le vamos a poner Donde dice La flechita Azul Y en la parte de arriba Donde dice save La vamos a salvar Y quedó listo Vamos a nuestro carrete De fotografías Para ver Cómo quedó Nuestra foto final Y esta es Nuestra fotografía Final Como pueden ver Los colores Están más presentes El contraste Y las luces Se ven muy bonitos Y Y la leyenda En la parte de abajo Le da como que Ese Ese feeling Lo-fi Así que Así es como yo Edito la mayoría De mis fotos Que subo a diario En mi Instagram Si quieres ver Las fotografías Que hago Aquí en la parte de abajo En la descripción De mi canal Voy a dejar Lo que es Mi Instagram Si quieres ver Las fotografías Que he estado subiendo Con este tipo de edición Ve a mi Instagram El link de mi Instagram Lo voy a dejar En la descripción De mi video Para que vayas A ver las fotos Y espero que te haya servido Esta información Estos tips Como te digo A lo mejor Hay aplicaciones Mucho más fregonas Que estas Pero en lo personal Son las que más uso Las que más me gustan Y las que siento Que respetan más La calidad De mi fotografía Déjame los comentarios Si te gustó Si tienes dudas Que otro tipo de videos Te gustaría ver Si quieres apoyarme Con una manita Para arriba Y si quieres ver Más videos Como este Suscríbete a mi canal Y nos vemos A la próxima Que tengas Un excelente día Bye